¿Quieres hacer aportes a la Donatón medios por un propósito? Es muy fácil. Si tu aporte será en productos o mercados, acércate a los puntos de recolección, autoservicio La Quinta, Más por Menos, Jumbo y Éxito. Tendrás la opción de donar productos no perecederos o mercados que puede encontrar en precios accesibles. Si tu aporte es en dinero, ingresa a www.baki.co.com slash Donatón. Llega hasta el link en la pantalla que dice Seleccionar Aporte. Dale clic y escribe en pantalla la cantidad a aportar. Puede ser desde $9,000 pesos hasta la cantidad que desees. En la opción de Aportar, das clic. Después de este proceso, diligencia tus datos personales. Selecciona el modo de pago entre tarjeta de crédito, transferencia vía PSE, efectivo o vía baloto o efecti. Tu aporte es vida y solidaridad en esta Donatón. Juntos lograremos el objetivo.